¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No importa, eso se sale Esto ahí, no se lo sé ¡Suscríbete! Ah, sobre eso me está haciendo bien ahorita un poco Ya la cabeza y lo frío me está confusando ¡Jajaja! El contorno ahorita Sí Y aquí me tengo que ir a hacer una prueba Porque en mi trabajo Están sufriendo varias personas infectadas Y yo estoy con dolor de la garganta Y dolor de pared Y un poco me lo estaba haciendo La tristeza negativa Pero Toda manera es la que se ve porque Me está tapando el hueco Me está tapando el hueco No, 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 no No, 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 no Bájame un poquito el hueco No, no, no No, no, no No, no, no Sí, no, no No, no No, no No, 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 no. No, 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 no No, 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 porque tu mueves Ustedes mueven y graban como sea Debe un día que estén en Perú O debe un día al spa Nunca he hecho eso Debe ir hacia un spa Un día más y vamos a ver Bueno chicas, nosotros ya nos vamos a la pista Está bonito el clima Ahorita al menos está corriendo bien Al menos está fresco Pues ya no va a llover, ¿no? ¿No? Sí, no? No, 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 no. No hay gente, está vacío, a ver si está encho de gente que juega en un pocito, ¿no? Y bueno, pues chicas, yo ando jugando mientras tanto, ando jugando, este juego lo tengo ya días ya que no lo puedo pasar, no puedo pasar este juego, chicas, ya no es imposible. Bueno, yo no soy experta jugando este juego, pero cuando estoy estresada, ahí sí juegan. Y bueno, pues ya también ya nos dio hambre, porque no habíamos almorzado, porque habíamos desayunado muy tarde, pues, ¿no? Pero, esperemos no tardar mucho ahorita en mi dentista para poder acabar. Y bueno, chicos, yo ando a 300. Y bueno, chicos, yo ando a 300. Y bueno, chicos, yo ando a 300. Y bueno, ya saben cómo me tiene este reguesito. Este reguesito me tiene así. Está cansada, desmascarada. Ay, mira, gente, estoy yoendo de manos y me ponen esas. Ay, otro día sí que estoy. Ay, mola, mola. Gracias, gracias. Bueno, bueno, ya llamaron a Asasha y a Amy. Pero Tisha se ha ido a acompañar a Asasha. Y Juan también. Ay, mola. Vamos a ponerle ya la resina para leerla en el diente y ya está probando. Vamos a poner la batilla, a Sasha, a Amigo también. Bueno chicas ya hemos llegado a su guía, ya nos han arreglado los dientes, ahora si vamos a escoger la comida y vamos a elegir la comida por acá se pide, se pide de esta manera, ya yo voy a elegir lo mío, ya voy a elegir, ya voy a elegir, esto, mini, y ahí acá no hay sopita, listo, André tú vas a querer este hijo, la carnecita, yo lo voy a pedir acá, yo lo voy a pedir, yo lo voy a pedir, cuál vas a querer tú, cuál vas a pedir tú Uy, vale, estoy diciendo, esperen. Bueno, nos hemos ido, al basking world. Yo voy a acompañar a la Sasha por mientras el baño. Ah, entonces anda tú, que la vas a acompañar, entonces va. Agarra. ¿Cuál vas a querer tu tacha? ¿Vanilla? ¿Fresa? Ay, 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 vamos a esperar Como hay que hacer cola Ah, todavía por acá, por acá Hay que hacer cola No, esto no hace por vano A veces En algunos lugares, sí ¿Y cuál es el que quiere? Yo quiero esa ¿Esa es banana? No, 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 no quiero Yo quiero dos, ¿no puede dos? Sí, puede dos Sí, puede dos Yo sé que tiene Pikachu Ah, todo está bien Yo juego su manito Yo prefiero Yo quiero este dos Y entonces yo quiero el ¿Cuál? Este de acá un poco ¿Cuál vas a querer tú? Elige ¿Tú cuál vas a querer? ¿De fresa? ¿André, de fresa? De Pikachu Ya, pero ¿qué quieres? ¿De fresa? Pikachu ¿Por eso? Pues ya sé ¿Tú quieres este vasito? Ya, pero ¿cuál quieres tú? ¿Fresa? Para que le pongan la fresa acá La Pikachu Ya entendí que es la Pikachu Pero ¿cuál quieres? ¿De fresa? ¿Vanilla? Este Ya, ya Ya, ya Ya, en cuál Ya, en cuál Ya, si tú quieres ese Acá, dígame Espera, espera, espera Ya, tienen que escoger Yo Capo Yo Capo Capo Pero Capo es en 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 Tu chacha Yo quiero esto Baja Yo quiero esto Yo quiero esto Mami Espérate, quiero mirar acá Agarra, agarra, agarra Agarra No jueguen así El André quiere ¿Qué? Oye, pero el del André Quiere dos bolitas El del André son dos bolas ¿Papá? ¿Sí? ¿Papá? ¿André? Hmm ¿Por qué Pikachu? Sumoro dobro ¿Dónde está? Sumoro dobro Yo quiero Sasha, Sasha Por favor Espera un ratito Espera tardito, hija ¿Que no va a volcar? Espérate Juan, pero André El que el André quiere El que el André quiere Son dos bolitas Y él no va a acabar De fresa y de vainilla ¿Cuánto quieres el acá? No, me quiero el alacón Ya, el brú Este Dos, quiero que a la negra Ya, entonces esta barra Está para poder ver Dos, quiero que a la negra Ah Sí Esto puede poder ver Sí Ah, esto es el Pokémon Sí Sí no sí 2 un un es un 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 2 1 Sy' me i sientes ¿En qué os vas a querer? ¿Y si quieres? ¿El Brú? Tú vas a querer cuál ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tienes que esperar tu turno ¿Cuál es? Es igual más Son dos pastillas Son dos Son dos, te estoy diciendo Estos dos A ver, a tu 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 Ya, espérate Pero, ¿cuál es que es el chocolate? El chocolate Pero el de la asaya, el de la asaya, ¿qué es el chocolate, nomás? Chocoreto, ¿este? Aroja chocolate cookie No, este Ah, este Chocoreto A ver ¿Cómo no has dicho cuál quieres? ¿Cuál quieres tú? A tres ¿Cuál vas a querer? Vas a querer Regiura 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 Regiura, copu, negashima ¿Tú cuál quieres? ¿Fresa? Ah, muy bien, muy bien ¿Me pides el cúmulo? ¿Sí? ¿Me gustó? Sí, sí, sí. ¿¡Algo bien, vacui! ¿Algo bien? Así que aquí hay quater No sé. No no no. ¿Cuál es el주zo? Sí. ¿Como? ¿No, te voy a pedir? ¿Como? ¡Adiós! es mi cumpleaños de André por favor mira por favor mira que bonito ay que kawaii auu ah pero más me gustaba el de acá pero esta bonita por su cumpleaños de André pero mira tiene varios sabores tiene 8 sabores ¿8? sí Ya Sasha La Sasha falta todavía que se lo haga Agarró las chiquititas Esta es de la Amy Tienes que esperar tu panda Ahorita te van a hacer tu panda Es que la Sasha ha elegido El más complejo ¿Sí? ¿Dónde el mío? Se me estuvo olvidando el mío ¿Cuál? ¿La araña? Están bonitos Ya, yo he pedido uno Tiene almendras, maní, nueces Ella se ha pedido de Pikachu ¿Has visto cuchara? ¿No? No, 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 no Este es nuestro lugar favorito del ramen Ya, entonces ya La Tisha va a pedir este shashu con este yosa y karage Yo también voy a pedir igual Igual, yo quiero este el shashu ramen que es este Shashu porque tiene mas carne Y acá también había igual, mira amor La tapa que te querías Mira este picante El tam tam El tam tam El tam tam Tiene dos Tiene dos Este con cual set Tiene con yosa Pollo No, lo puedes reemplazar Ya, entonces Ya, entonces Yo voy a llamar ya La mía se cual quiere Tu cual quieres Mamá hay tonkatembre Pe Si, dice tonkotsu Dame este, la que quieres El acá arriba Ay, entonces tu le dices Pe, porque yo no se como se llama Tampi 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 Tem線 Tampi Este es para처럼 Tampi 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 Gracias por ver el video. 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 André, pero acá no se tira esto, porque si no las pelotas van a salir volando. Ya, la Amy se quiere servir. No se tira esto, porque si no las pelotas van a salir volando. No se tira esto, porque si no las pelotas van a salir volando. ¿Qué dice? ¡Sí, ya! Mamá, mira, ya se te aburra pelito, mamá. No se tira esto, pero cuídalo, pues hija. Ahí lo vuelvas a poner ahí para que lo puedas usar en la casa. Bueno, chicas, ya llegó nuestra comida, pues este es nuestro ramen favorito. Y en esta ocasión, este, Tisha también se ha pedido igual. Uy, ya no importa, ya no importa, es en sucio este. ¡Para no se tira esto, para no se tira esto, para no sacar un poco el caldo. ¡Muy! ¡Era famoso! ¡Pero también tiene esta cosa! O sea, que es bien rica. Pero lo único que no me gusta es el huevo. ¿Qué era huevo? No, no, no. Pero yo juego, tengo... ¿Quieres? Oye, yo, yo no sé... ¿Cómo no me dice? ¿Cómo yo aprende? No aprende. En el colegio has aprendido, creo tú, ¿no? A comer como fácil las pláticas. Yo aprendí al colegio. ¿Has aprendido o vos? Gracias. ¿Qué es lo que pones? Pone esto, mi agüita. Adiós. Bien, a ver, quiero ver qué estás comiendo. ¿Qué es lo que pones? La torre de él. ¿Cuánto más? No, 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 no. Ya, bueno, déjala, es que la señora lo puso por acá. Por así, señoras y señores, estamos a comer. ¿No se? Ya se comió, andrían. ¿Por qué? Ya se comió, andrían. ¿Por qué? Yo era peor, ¿verdad? Yo era peor, yo era peor, yo era peor, yo era peor. Yo era peor, yo era peor, yo era peor. Yo era peor y bueno, tal vez se ve un poquito oscuro, pero le estaba diciendo, bueno, ahí está la luna. Y ahorita a esta hora ya cerraron, ya apagaron la luz acá de la municipalidad. Y me voy a parar por acá para que se vea. Y este, bueno, hemos salido sin celular, sin nada, por eso que no, no pueden tocarles más. Pero le estaba diciendo pues que ya hemos comido y ya hemos salido a caminar un rato. Porque como ya saben, pues chicas con la panza, como y no, no, este, como mis tripas pues cada vez se van apretando más. Y están más ajustadas, entonces no puedo como que digerir muy bien mi alimento. O sea, demoro en digerir, o sea, me siento súper empachada. Y para que me pase esa sensación, tengo que caminar. Por eso que tengo que caminar aunque sea un poquito antes de dormir. Y como ya comí, ustedes ya me vieron que ya comí mi sopita. Este, al menos, estamos muy chicas, aunque sea jugando un rato. Llegan a la caja, se dan un bañito. Cruza, cruza, no hay nadie. Pasa, pasa. No, no pasa nadie, estoy acá mirándose. Bueno, a la justa nos vemos. Ven, 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 ven. Espera, quédate ahí nomás. Quédate ahí. Y ahora sí. Ten cuidado con patear, caramba. No, caramba. ¿Cómo no vas a decir marima, chavis? Siéntate, baja, te vas a caer, hijito. Y por eso, pues, chicas, estamos ahorita nosotros, aunque sea caminando un rato. Y yo de aquí, este. Au, Juan, qué pesado iris, te voy a pegar. Él quiere agarrar nomás, ¿no? Él quiere agarrar nomás, ¿no? No la patea. Vas a tener que comprarle su barquito. Me pateaste. ¡Té! ¡Ay, el Andrés! ¡Sácala, pez, hijo! ¡Sácala! Y yo le he puesto media cita, porque no sé que tiene la heridita. Y parece que esa heridita que tenía se le ha abierto. Pero cuando le puse oscurito, ¿te acuerdas que estábamos en la casa? Le había salido un poquito de sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!